Discord actualizó su aplicación en dispositivos móviles y todos, absolutamente todos, quitando los raros, odiamos la nueva versión y cómo se ve. Si estás en este vídeo es porque quieres saber cómo volver a la antigua versión sin necesidad de instalar APKs viejas ni nada parecido, así que déjame decirte que estás en el vídeo correcto. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate en este vídeo que se te enseño a cómo hacerlo. Y bueno, dentro vídeo. Y bueno chicos, como os he dicho al principio del vídeo, sí, os voy a enseñar a cómo volver a la antigua versión de Discord. Cabe recordaros que necesitáis una PC para hacer esto, si no la tenéis, no pasa nada, he pensado en vosotros. Simplemente adelantad el vídeo a la parte de móviles y podréis seguir el tutorial. Para los de PC, tendremos que ir a nuestro navegador e ir a la web de Discord e iniciar sesión. Una vez iniciamos sesión, presionaremos las teclas CTRL más SHIFT más I y luego iremos al apartado de CONSOL o CONSOLA. Dependerá del idioma en el que lo tengáis. Ahora iremos al enlace que tendréis en la descripción del vídeo, bajaremos y copiaremos este código de aquí. Una vez lo habíamos copiado, iremos a la web de Discord que habíamos abierto antes y pegaremos el código que hemos copiado aquí. Después le daremos a ENTER y automáticamente se nos cambiará la UI de Discord en nuestro dispositivo. Para los de móviles, abriremos la Play Store y buscaremos Kiwi Browser. Si o si tenemos que instalar este navegador. Una vez se nos instale, abriremos el navegador e iremos a la web de Discord e iniciaremos sesión. Una vez nos meta en Discord, abriremos el link que tendréis en la descripción del vídeo, bajaremos un poco y copiaremos el código que estáis viendo en pantalla. Aseguraos que lo estáis copiando entero. Una vez lo copiéis, volveremos a Kiwi y le daremos a los tres puntitos de aquí arriba y buscaremos la opción de herramientas de desarrollador. Una vez lo abramos, nos aparecerá esto y elegiremos la opción CONSOL y pegaremos el código que habíamos copiado aquí abajo. Una vez lo copiamos, le daremos a ENTER. Ahora volveremos a la app de Discord y como veis nos ha devuelto al antiguo Discord. Si eres raro y te gustaba más el nuevo, no pasa nada, puedes volver. Para esto simplemente iremos a los ajustes de Discord, apariencia y activaremos esta opción que dice SHOW NEW LAYOUT o mostrar un layout nuevo. Y listo, habremos vuelto al nuevo Discord. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Si os ha gustado y servido el vídeo, os agradecería mucho que os suscribáis al canal, activéis la campanita y no olvidéis de darle un grandísimo like a este vídeo para que YouTube lo recomiende y más gente sepa este truco. Y bueno chicos, hasta luego. ¡Gracias!